En el caso de los camioneros, nosotros siempre nos gusta ir y saber qué es lo que hay en el más allá. Siempre llegamos a ese cerro y queremos ver qué es lo que hay detrás de nuestro cerro. En cuanto al trabajo de Mario, yo encuentro que es un trabajo sacrificado, peligroso además, porque en la carretera puede tener todas las precauciones del mundo, pero hay personas que son demasiado imprudentes y que no las tienen. La prevención va más allá de lo que hacen los expertos en seguridad o los prevencionistas de riesgo, sino que la prevención de riesgo la hace todo tipo de personas, lo hacen todos los trabajadores. Es más, la prevención debe pasar la barrera laboral, ese ambiente de trabajo y llegar también a la familia. Le cuido el sueño, por ejemplo, no solamente yo, cuando él está en su descanso, que duerma a las horas que tiene que dormir y evitamos, no sé, meter bulla. Tratamos de hacerle su descanso placentero, a veces le da por limpiar las plantas. Yo digo, Mario, deja eso ahí, es tu día de descanso, no es nada. Anda a dormir, anda a dormir, hace para dormir. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van, marcándome. La verdad es que ser camionero, uno conoce, pero cualquier cantidad de pueblos, ciudades, cualquier cantidad de partes que muchas veces uno los ha soñado y cree que nunca va a llegar y llega el día en que se encuentra con uno mismo. Nosotros no somos de salir, no sé, de noche y cosas así, no. Nuestras actividades son actividades familiares, ya sea en el día o en la noche, pero con la familia. Y a veces amanecemos todos durmiendo en una misma cama, porque los nietos, todos les gusta dormir con sus tatas, así que del más chico al más grande. Yo siento que es una forma de apoyarlo y de que él también se sienta cómodo. Claro, que si él hace cosas por nosotros para que nosotros estemos bien, estemos cómodos, estemos relajados, pues nosotros también tenemos que hacer la vida fácil a él y apoyarlo en todo. Y hacerle todo más fácil, más llevadero, no sé, porque él se sienta cómodo. La verdad es que uno se va descubriendo y se va conociendo cada día más y dan ganas de seguir viviendo. Aunque no haya navidades a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie, que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. El futuro que no viene, el pasado que se fue, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. El pasado que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. Gracias por ver el video.